Y ya se reventó el columpio, donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido al pavido Navido, donde está tu esposa Navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón del churumbe Y al de lejos bajo el hombro, saque el polvo con la chava Y arregló en que la moza que está para la pintura El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buenas y a buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido al pavido Navido, donde está tu esposa Navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón del churumbe El que anda al enamorado y no tiene que gastar Échale en un balde de agua, como un perro a remocare Bienvenido al pavido Navido, donde está tu esposa Navida Componiéndose el vestibido, arreglándose el peinavido Las hijas del pavido Navido, el cordón del churumbe Y al de lejos bajo el hombro, saque el polvo con la joven que todavía la duele Y arriba San José del Malo y más Ya me voy para Chacala, a ver a las chacaleñas A ver si bailan las puedo Y me atasco hasta la dirección, bienvenido al pavido Navido ¿Dónde está tu esposa Navida? Componiéndose el vestibido Arreglándose el peinavido, las hijas del pavido Navido El cordón del churumbe ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias!